¿Nos regalas dos minutos? Podemos ir caminando porque me da un poquito de... Oye, pues es un gustazo ver. Vacaciones, trabajo... No, un par de días nada más, ahora en mi familia. Tengo más de un mes fuera de casa y voy a ir un par de días. Después de ahí tengo un concierto en Veracruz. Voy a Boca del Río el viernes 7. Y bueno, después de eso viene la promoción también en Estados Unidos para Vaselina. Vamos a Miami. Regresamos y nos preparamos para estar en Los Ángeles con Vaselina el 23 de junio. Pues moviditos, moviditos ahí nos soldamos. Oye, Jai, en vista de la premura, inevitable, no preguntarte que supuestamente ya te reencontraste con tu hijo. Buenas noticias. Ah, mira, qué rápido se corren las buenas noticias. Sí, sí, muy bien, gracias a Dios. Estuvimos un rato juntos platicando, todo, convivimos un rato. Y bueno, tenemos planes de seguir en lo mismo, de vernos, de estar, como tanto lo hemos dicho, ¿no? O sea, estar el uno con el otro y estar en constante comunicación y disfrutar lo más que se pueda, que el tiempo se va rápido. Él fue justamente el que compartió un video en el que decía que estaba también muy emocionado por este encuentro, que después de tantos años, pues solucionaron todo lo que tenía. Ah, no, no, no sabía. Ah, ok. Sí, sí, hablamos mucho, hablamos mucho, platicamos mucho y estamos en uno para el otro, gracias a Dios. Y él también echándole todos los kilos a la vida. Es un chamaco brillante con un carisma de verdad único. Y bueno, me encantó verlo y me encantó saber que le va a echar todos los kilos a la producción musical que es en lo que está ahorita súper enfocado. Así que le deseo todo lo mejor y que cuente conmigo, por supuesto. También decía que ya había dejado las adicciones y que por eso fue como que se encuentra. ¿Y tú a partir de esta parte de las adicciones, el alcohol, tú cómo lo viste? No, no fue por eso que lo busqué, no fue por eso que lo vi. Vino familia mía para el final de Vaselina. Y me enteré de muchas cosas que él ha estado haciendo, ¿no? Tanto de trabajo como en lo personal. Y pues bueno, o sea, él a base de esfuerzo y de cosas duras, de vivencias y de todo, pues ha decidido ponerle un fin a esto. Y yo sé que es complicadísimo, no le debe estar pasando nada fácil, pero está trabajando duro en eso. Justo de las adicciones decía que estaba tranquilo y que por eso quería. Ahí tengo que ir, perdóname. Justo de las adicciones decía que estaba tranquilo y que por eso también había buscado este encuentro contigo. Sí, qué bueno que sea, te digo que está bien, que eso, que platicamos, que todo muy bien y que, pues bendito Dios, este, estamos los dos en la misma sintonía de seguirnos viendo. Y sobre todo el apoyo, ¿no? Ya como padre y como hijo. Totalmente, el apoyo. Ahí está la familia para apoyarlo y quererlo. No, nada malo, ni ninguna mala vibra, ni ninguna mala cara, ni nada. Oye, ¿proyecto juntos a lo mejor puede ser en un futuro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Está haciendo cosas muy padres, me gustó mucho, entonces vamos a ver qué pasa. ¿Te dejarías producir? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, claro que sí. Nos vemos, gracias. Muchas gracias, Jair. Hasta luego.